La Navidad 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 Aquí sí hay esperanza Dilo duro Con la sabiduría de Chichi ¡Adiós, Nueva York! Chichi ¡Adiós! 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 Chichi Pueblo que tiene azúcar que tiene azúcar muro que tiene azúcar muro que tiene azúcar muro que tiene azúcar muro azucarado bueno Rebundo, nosotros queremos nosotros queremos que dos chicas de allá baile y mueve lo que tiene azúcar con nosotros aquí un poquitito sacándole melado las dos chicas que vengan a bailar un poquito con nosotros y dice así esto se baila así sacándole melado solamente sacándole melado y dice así de ver allá y verá como que se baila esto y dice así y dice ok, ok, ok aquí, 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 y dice vamos a ver dónde están los melados de las mujeres vamos a ver dónde están los melados de las mujeres que tiene azúcar muro ok, vamos a ver cómo es que le sacan el melado sacándole el melado y dice así, y dice así sacándole melao sacándole melao sacándole melao sacándole melao sacándole melao sacándole melao ¡Dale, vamos! ¡Nesa Buen Navidad! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es real! ¡En vivo! El Melao de Paul Mejía y Azucarado Ok El tema nuevo que estábamos promoviendo hace dos meses Y dice así Raimundo, este es un poema hecho canción Vamos a escucharlo, vamos allá ¡En vivo! Bebeto TV, donde vive la música ¡Endulzame la vida! ¡Azucarado! ¡Eso! ¡Sí, sí! Eres la más hermosa Eres la más preciosa Eres la más hermosa Eres la más preciosa ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Eres la más hermosa Eres la más hermosa Eres la más hermosa Eres la más hermosa Eres la más preciosa ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! ¡Cuánto te quiero! Siempre despierto temprano Para bailarme de amor con tu rocío Y acariciarme con tu linda caballera Música Tú me tienes enamorado Tú me tienes enamorado Rosa, rosa, rosa mujer Flor de mi alma ¿Dónde tienes enamorado? ¿Dónde tienes enamorado? Ay, tu color me da alegría Me perfumo con tu olor Eres tu linda mujer La que me llena de amor ¿Dónde tienes enamorado? ¿Dónde tienes enamorado? Dulce, bien dulce Azucarado ¿Dónde tienes enamorado? ¿Dónde tienes enamorado? Rosa, rosa Rosa, rosa mujer Flor de mi alma ¿Dónde tienes enamorado? ¿Dónde tienes enamorado? Ay, tu color me da alegría Me perfumo con tu olor Eres tu linda mujer La que me llena de amor ¿Dónde tienes enamorado? ¿Dónde tienes enamorado? ¿Dónde tienes enamorado? ¿Dónde tienes enamorado? Aquí sí hay menaza Rutu teatro con Tomás Ya va mejor Bueno, qué bueno Conversar un poquito ahora Con nuestro amigo Paul Mejía Que está en la casa Paul Buenas tardes Bienvenido hermanos Muchachos Saludos todos Están sonando muy bien Lo que indica Que están listos Para el picoteo Buenas tardes Claro que sí Azucarado se puso la pila Desde la semana pasada Que tuvimos en Villatapia A casa llena Como dice Como, qué bueno Qué bueno saber esto Excelente Estamos vigentes aquí Y allá Dándoles las gracias A Jonas Savignon Que es nuestro representante De los Estados Unidos En la parte de Nueva York Creo que tenemos Los contactos allá De Jonas Savignon Y hasta una foto También en Chichi En Filadelfia Y todas esas zonas También tenemos Ese representante allá Y aquí pues Tenemos la pila Puesta con azucarado Ya con baile programado Bien dulce Yulay Pero muy dulce ¿Por qué Paul Mejía Y los azucarados Se ausentan tanto En República Dominicana? Si ustedes son Una agrupación Que gustan mucho aquí Si nosotros somos dominicanos Lo que pasa Que a raíz De que los disqueros Se ahuyentaron un poco Nosotros acudimos A un tema A un grupo romántico Que tenemos Que se llama De Galas Que tuvimos aquí No hace mucho Para mantenernos En las aguas Ahora El año pasado Relanzamos El grupo azucarado Pero el COVID Me agarró Por poco me lleva Y ya este año Pero gracias a Dios Estamos aquí Estamos aquí vivos Dios me dio Una oportunidad Y estamos acá Para brindarle La música dulce Del grupo azucarado Estoy enamorada De su concepto Me encantó Totalmente Ahora que lo vi en vivo Para ti ¿Cuál es la canción Que más te gusta Y por qué? De azucarado Sí claro De azucarados La canción Que más Nos dio a conocer Es mueblos Que tiene azúcar La que tú bailaste ahorita Claro Pero la canción Que nos toca más Al corazón Que nos identifica más Con el pueblo Es la que vamos a tocar ahora Pero me gustaría Antes de eso Se llama No llore Juanita Paul El concepto Que ustedes trajeron Que lo hicieron muy bien Embaladas Boleros Hay gente Que no lo pudo ver O no lo recuerda Podemos hacer un poquito De eso Para que la gente sepa Que hay Que hay merengue Menor ahí Acoja un do mayor Vamos allá Ese concepto gustó mucho Ese día aquí Tiene todas las cosas Capela Que Dios hizo lindas En una mujer El pelo Los ojos La boca Y ese cuerpecito De pura Raquel El grupo romántico Es con otro personaje Sí claro Y de hecho La semana que entra Estamos en la Unión Médica De Santiago Un baile muy delicado Con los dos grupos ¿Cómo? Con los dos En bolero y en merengue Y azucarado Bueno Pues seguimos entonces Nosotros disfrutando Del merengue azucarado De Paul Mejía En Bebeto TV Gracias Y el tema que tú me dijiste Para ti con mucho cariño No llores mi reina Cuánto tiempo junto a ti Yo me voy y te veo con pena Pero no llores que vuelvo Juanita no te vas Cuánto tiempo junto a ti Yo me voy y te veo con pena Pero no llores que vuelvo Juanita no te vas No llores Juanita Que yo volveré No llores Juanita Que yo volveré No llores Juanita Que yo volveré No llores Juanita Juanita no llores Solo no tengo tiempo Que me viví feliz Me marco y te dejo triste No llores tu corazón Para que me acompañe siempre Para que me desadita Y me dejo el plato verde No llores 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 mi reina Dale pero mil No llores Juanita Que yo volveré No llores Juanita Que yo volveré No llores Juanita Juanita no llores No llores No llores de largo tiempo Que viví feliz Me marco y te dejo triste No llores 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 Juanita 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 no llores Juanita no llores Yo no quiero verte llorar, me duele verte sufrir Me duele dejarte sola, no puedo vivir sin ti Yo no quiero verte llorar, me duele dejarte sola, no puedo vivir sin ti Ay, Juanita, no llores, no llores Ay, Juanita, no llores, no llores No llores, Juanita, que yo volveré No llores, Juanita, que yo volveré No llores, Juanita, que yo volveré No llores, Juanita, Juanita, no llores Ay, Juanita, no llores Yo no quiero verte llorar, me duele verte sufrir Me duele dejarte sola, no puedo vivir sin ti Yo no quiero verte llorar, me duele verte sufrir Me duele dejarte sola, no puedo vivir sin ti Ay, Juanita, no llores No llores, Juanita, no llores No llores, Juanita, que yo volveré No llores, Juanita, que yo volveré No llores, Juanita, que yo volveré No llores, Juanita, Juanita, no llores Y ya me quiero verte llorar Me duele verte sufrir Me duele dejarte sola No puedo vivir sin ti No llore, no llore, no llore, no llore, no llore Juanita Que yo volveré No llores Juanita Que yo volveré No llores Juanita Que yo volveré No llores Juanita Juanita no llores Que suena esa trombeta Y dice Menema con la A su parado Bueno gracias a Paul Mejía y Azucarado Por poner la nota musical A este programa Bebeto TV de hoy día martes Gracias por la sintonía Hasta mañana Bendiciones Baila su paraga Pa' que baile este merengazo Baila su paraga Pa' que baile este merengazo Ahora sí a la sensación A su parado A falta pita pa' bailar Pa' bailar este merengazo El merengazo El merengazo Pa' bailar este merengazo El merengazo El merengazo ¡Baila su parado! ¡Banda azucar señor! Pa' bailar este merengazo El merengazo El merengazo El merengazo El merengazo El merengazo No sé qué de sentao' Mámano a la pisa No sé qué de sentao' Mámano a la pisa Venga a gozar, venga a bailar La pareja que más aire te deja pa' la pista La que más aire te deja pa' la pista Venga, venga a gozar, venga a bailar ¡Y dale, vamos! ¡Rutoteando con Tomás! 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 Que merengue, 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 merengue que tal, que merengue que tal, bueno para bailar. Música A bailar ese merenguezo, el merenguezo, el merenguezo. A bailar ese merenguezo, el merenguezo, el merenguezo. Baila con tu pareja o con quien tú quieras, ese merenguezo a tu manera. Baila con tu pareja o con quien tú quieras, ese merenguezo. Baila con tu pareja o con quien tú quieras, ese merenguezo a tu manera. Baila con tu pareja o con quien tú quieras, ese merenguezo. Baila con tu pareja o con quien tú quieras, ese merenguezo a tu manera. A bailar ese merenguezo, el merenguezo a tu manera. ¡Eso! 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 ¡Dale mambo Manuel! ¡Eso! 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 ¡Eso!